Chengarón, los reyes eran tres, mechor Gaspar y el negro Baltazar Llegarón, los reyes eran tres, mechor Gaspar y el negro Baltazar A ropa y miel, le llevarán un poncho blanco de alpaca real Chagos y chinitas, duermancé, que ya mechor Gaspar y Baltazar Todos los regalos dejarán, para jugar mañana a despertar El niño rió, muy bien lo agradeció, comió la nieve y el poncho lo abrió Y fue después que sonrió, que a medianoche el sol renombró Llegarón, los reyes eran tres, mechor Gaspar y el negro Baltazar Llegarón ya, los reyes eran tres, mechor Gaspar y el negro Baltazar A ropa y miel, le llevarán un poncho blanco de alpaca real Chagos y chinitas, duermancé, que ya mechor Gaspar y Baltazar Todos los regalos dejarán, para jugar mañana a despertar El niño rió, muy bien lo agradeció, comió la nieve y el poncho lo abrió Y fue después que sonrió, que a medianoche el sol renombró Llegarón ya, los reyes eran tres, mechor Gaspar y el negro Baltazar A ropa y miel, le llevarán un poncho blanco de alpaca real Chagos y chinitas, duermancé, que ya mechor Gaspar y Baltazar Todos los regalos dejarán, para jugar mañana a despertar El niño rió, muy bien lo agradeció, comió la nieve y el poncho lo abrió Y fue después, que sonrió, que a medianoche el sol renombró Llegaron ya, los reyes eran tres, mechor Gaspar y el negro Baltazar Llegaron ya, los reyes eran tres, mechor Gaspar y Baltazar ¡Gracias!